Un hombre que circulaba a bordo de su motocicleta, transportando poco más de 200 gramos de la droga sintética conocida como cristal, pudo ser detenido por oficiales de la Comisaría de Guadalajara durante la noche de este jueves. Fue en calles de la colonia Lomas de la Victoria, en donde los oficiales se percataron que este hombre de 34 años de edad mostraba una actitud inusual al ir conduciendo y percatarse de la presencia policiaca. Por este motivo, los uniformados le marcaron el alto y en ese momento el sujeto comenzó a escapar por diferentes calles a bordo de su vehículo. Al verse acorralado, abandonó la moto para intentar escapar corriendo. Sin embargo, metros más adelante, sobre los cruces de las calles bronce y oro, finalmente policías pudieron someterlo. Al realizarle una inspección entre sus pertenencias, se le localizó una bolsa que contenía al menos 210 gramos de droga sintética, por lo que de inmediato fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía del Estado para que responda por este delito. De manera extraoficial, se mencionó que la cantidad del enervante que este hombre transportaba podría superar los 100 mil pesos en el mercado negro al menudeo, reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.